sky chainsaw bienvenidos a un nuevo capítulo y no puedo presentarme porque tengo que concentrarme en este nivel que es muy aéreo y rapidísimo aunque se siente muy bonito este nivel aéreo por varias cosas pero bueno resumidamente recordarán en el capítulo anterior que estuvimos en metrópolis sí creo que era metrópolis sí creo que era metrópolis pero bueno ahora estamos en esta zona que parece que sólo un acto así que a ver qué tal está bueno qué tan fácil o normal lo difícil estará pero cada quien hasta el momento veo aves volando tortugas y pelotas etcétera y ya perdí mis anillos palabra cierta una cosa cierta el hecho de que son y corren el bien es un poco extraño por los pelos pierdo una vida allá llegué aparece que estoy llegando que es esta nave y flota vamos a seguirla no puedo no puedo te ir se arranca los motores menso no seas menso ni modo todavía sigue el acto a darle a ver quién se viene quién se viene a ver alguien más nadie ahí ya se acabó el acto sí win for four trips ahí mejor me subo ok sé que fue corto el capítulo pero hasta aquí lo vamos a dejar porque esta es otra zona saben que dividen los capítulos por zona así que hasta el próximo capítulo que tal vez se envíe en un 2x3 chau 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 chavales